¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su rincón preferido, el rincón de Jesús, el más chido, chido, chidísimo, y la escuela de Gillo. Prepárate carnal, prepárate. Muy bien, pues hoy estamos aquí con Gillo, evidentemente, porque queremos aprender una oración más para nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana. Y bueno, hoy vamos a ver la oración de la salve, de la salve, salvese quien pueda, no, que pues, no, de la salve, que va dirigida a María, Dios te salve María, ¿sale? Yo creo que qué hermosa, ¿verdad? Pero vamos a empezar, vamos a empezar con esta oración, paso por paso, para irla explicando a los niños y que la podamos entender de una mejor manera. ¿Te parece Gillo? ¡Claro que me parece! Pero no, ningún fantasma me parece, ¿no me parece? No, no me refiero a esos aparecidos. Digo que si te parece, si comenzamos ya. ¡Claro! ¡Adelante, chido! Muy bien, comienza tú con la primera parte, vamos a ver qué dice la primera parte, coméntalo. ¡Claro que sí, a todos los niños! ¡Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia! ¡Ah! ¡Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia! Fíjate qué pirupos tan bonitos empieza diciendo esta oración. Pudiéramos decir que también esta oración tiene una parte de letanía, porque hace una alabanza a María en su reconocimiento por el brillo, el poder, la gracia que de ella demana. Pero no por su fuerza propia. Sabemos que viene de Cristo. Todo viene del Señor. Nada viene a nosotros si no es por Él. Y por eso María brilla, grande, grande, grandísima. Así es. María está llena de misericordia. ¿Por qué? Porque Dios también está lleno de misericordia. Y más aún, porque el vientre que habitó María era la misericordia misma. Dice un dicho, el que con lobos anda, ¡ah! ¿Qué traes? Aullar se enseña. ¡Ah! Sí está bien. Aullar se enseña. Entonces, si la misericordia desborda y es con la que tenemos contacto siempre, entonces también esa misma misericordia sale de nosotros para con nuestros hermanos. ¿Ves qué conveniente que nos confesemos continuamente, que comulguemos? Porque Dios nos llena de gracia y esa misma gracia se comparte. ¡Qué bonita grasa! ¿Qué? ¿Cómo que grasa? Digo, gracia. Gracia. Sí, no, la gracia es otra cosa. ¿Cómo esta que está aquí? No, ¡eh! ¡Hola! ¿Puede hacer ejercicio? No, hay que echarle ganas. Claro que sí. Hay que cuidar la salud. Y bien, Gillo, ahora que Dios nos pide, ¿verdad? Que estemos llenos de esa gracia de Dios. De la grasa de Dios. No, de la gracia. De la gracia. De la gracia. Esa revista el espíritu y le da fortaleza a Gillo. ¡Ah! ¡Yo quiero ser fuerte! Muy bien. Nos dice otros piropos también esta oración. Dice, vida, dulzura y esperanza nuestra. Vida, dulzura. O sea que, ella tiene mucho pan y no lo va a compartir. Es pura dulzura. ¡Puro amor! ¡Puro carbohidrato! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Vida, dulzura y esperanza nuestra. Quiere decir que nosotros esperamos el cielo. Y a través de María, que es nuestra esperanza. Porque María, así, también como ella vivió aquí en la tierra, nosotros queremos vivir. Y así también queremos llegar al cielo. Es dulzura. Porque ella es amable. Ella siempre está con nosotros. Siempre nos trata bien. Ella siempre está bien atenta. Está bien chida. Yo quiero a María, mi madre, del cielo y de la tierra. Así es. Todos la queremos. Y ahí aclamamos. Fíjate, se acerca la romería. Y pues evidentemente todos tenemos que estar al pendiente de nuestra vida cristiana. Pase lo que pase. Lo que suceda, suceda. Pero siempre de la mano de María, hermano. Siempre de la mano de ella. Porque con María llegaremos a Dios. Vas a ver que sí. Nuestra madre santísima. Fe siempre en ella. No podemos, no podemos vivir sin nuestra madre. Porque sabemos que donde está el hijo, está la madre. Muy bien. Muy bien. Después decimos, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en esta bahía de lágrimas. ¿Qué te pasa, Gillo? Gimo y lloro en este bahía de lágrimas. Ayúdame, María. Ayúdame. Ayúdame. Estoy en este lugar de destierro. Me corrieron. Estaba bien chido, pero me corrieron. ¿Eso qué quiere decir? Bueno. O sea, Adán y Eva estaban en el paraíso. Entonces fueron desterrados. Y con Adán y Eva, todos nosotros fuimos desterrados del paraíso por el pecado. Todos tenemos eso que llamamos inclinación al mal. La concupiscencia. El pecado original. Y por eso ocupamos de la redención de Cristo. Y por eso nuestro gimoteo, ¿verdad? Nuestro llanto, ¿verdad? En este lugar de lágrimas, de sufrimiento, de dolor. Y sí, evidentemente, de pura queja. De pura queja. De puro berrincho. De pura rebeldía. No, 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 no. No queremos eso para la vida, Gillo. Ah, no. No. Nosotros queremos algo muy bueno. Queremos que esta vida sea plena. Queremos que esta vida sea también en este mundo agradable. Sí, es cierto que va a haber llanto. Va a haber sufrimiento. Va a haber enfermedad. Pero tenemos a Jesús de nuestra parte, Gillo. Ah, sí. Claro, siempre. Y a María. Ah, claro que sí. Con ellos somos power, power, power. Por eso Jesús, al final, después de este encuentro con el joven rico, ¿te acuerdas lo que decían sus apóstoles? Porque los apóstoles le decían a Jesús, oye Jesús, qué difícil es ganarse el cielo. Y Jesús le decía, ajá, está bien cañón, bien cañón, cañón, cañón. Está bien cañón, así es. Pero, decía Jesús, para ustedes es imposible. Ya valió. Ya valió. ¿No lo vamos a hacer entonces? No. Decía Jesús, para ustedes es imposible. Pero para Dios no es imposible. ¿Qué te está diciendo esto? Ah, ya entendí. Que con la ayuda de Dios todo se puede. Pero si yo quiero ganarme el cielo por mi propia cuenta, no la voy a hacer. No la voy a hacer. No, no la vamos a hacer. Por eso es importante ayudarnos de María, de todos los santos, y también de Dios nuestro Señor, de su gracia. Después dice, ea pues, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este estirro, muéstralos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Fíjate qué hermoso todas esas palabras bellísimas. Que nuestra mirada, nuestros ojos, junto con los de María, se unan para alcanzar esa misericordia. Que veamos la misericordia de Dios en los ojos de nuestra Madre Santísima. Ella es nuestra abogada. Así como el Espíritu Santo también es abogado nuestro, también ella sale por nosotros. Nos cuida, nos protege, lucha por nosotros. Como un abogado, como un abogado, cuando estás metido en líos, pues también sale nuestra Madre Santísima como otra abogada más. No le tengo muchos abogados, muchos, muchos, muchísimos. Por eso siempre el bien le gana al mal, porque tenemos mucha más ayuda de nuestra parte que en contra de nuestra parte. Aunque parece, a veces, que pareciera que no, oye, yo, eh. Todos, todos tenemos esta gracia. Todos tenemos esta oportunidad de llenarnos de esa misericordia de Dios. Grande, grande, grandísimo. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Muy bien. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Qué hermoso también esto, ¿verdad? La clemencia, la piedad que nosotros le pedimos y que también son otros piropos más a nuestra Madre Santísima y dulce Virgen María. Vuelve otra vez a afirmar esa dulzura de María. Quiere que, quiere decir que es una mujer dulcísima. Cuando se repite siempre estos, estos, este, adjetivos, nos están diciendo, ¿verdad? Que es en grado sumo, es dulcísima. Ya habíamos dicho dulzura y ahora otra vez dulce Virgen María, es dulcísima nuestra Madre. Es dulcísima, no dudemos de la dulzura de María. No hay que dudar de ella. Nada, nada. A ella todo le confiamos. Y después, dice a todos nosotros, oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¡Ajá! ¡Ajá! Muy bien. O sea que, queremos que todas estas promesas de Dios, a través de nuestra Madre Santísima, a través de ese vientre bendito, se hagan, se cumplan en cada uno de nosotros. Muy bien, y yo ahora vamos a decir esta oración completa, para que los niños la repitan ahí en su casita. Díla tú. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve a ti, clamámoslo de este lado, hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destino, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh, clemente! ¡Oh, piadosa! ¡Oh, dulce Virgen María! Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. ¡Amén! ¡Amén! Así sea, porque así lo creo. Así es, estuvo contigo, Gillo, 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 el chico más chulo de Chulavista. ¡Saludas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que Dios te bendiga!